La empresa Westphalia Fruit realizó la ampliación de sus instalaciones, esto con el fin de mejorar los procesos de comercialización y producción del aguacate en la región. La ampliación de las instalaciones tiene como fin aumentar la producción y por ende generar una mayor comercialización de la fruta. Se inauguró los cuartos fríos y el vivero. Con el objetivo de duplicar nuestra capacidad en el almacenamiento frío y también en el enfriamiento rápido de la fruta, el objetivo principal es para asegurar la calidad de la fruta. La fruta luego viaja a largas distancias, entonces necesitamos enfriar la fruta muy rápido para poder asegurar que la fruta llegue a destino en óptimas condiciones. Y el vivero surge como una necesidad debido a que por las condiciones climáticas de Colombia y las altas precipitaciones se necesita tener material genético de alta calidad, de tal manera que nos pueda asegurar tolerancia a ciertas enfermedades y que nos pueda asegurar tener campos de cultivo que tengan un periodo de duración muy largo en su etapa productiva. Asegura el gerente general de la empresa que con estas mejoras y adecuaciones los productores del fruto en Sonzón también se verán beneficiados. Sí, bueno, desde que llegó Huesfalia siempre una de sus primeras funciones fue crecer acá en el distrito, en el municipio de Sonzón, con la plantación de campos propios y también comprando fruta de productores terceros asociados. Y todo eso se ha traducido en que los productores puedan desde hace muchos años vender su producto a través de un canal serio que les permite asegurar una venta a los mejores destinos y que puedan obtener un retorno justo por su fruta. Asimismo, también nosotros hemos trabajado acá mucho en la parte social con el municipio y con diferentes entidades, escuelas también. Y el vivero que acabamos de, que estamos por inaugurar, la ampliación del vivero, también tiene uno, uno de sus objetivos es proveer plantas de buena calidad a los productores para que puedan tener producciones sostenibles en el mediano y largo plazo. Todo esto se traduce en un beneficio para toda la comunidad. Señalan desde Huesfalia que el propósito incluso es seguir creciendo en los próximos años en la sede Sonzón. Sin embargo, venimos creciendo en forma sostenida acá en Sonzón con la plantación de más hectáreas. Ahora estamos plantando campos con árboles clonales. También estamos introduciendo una nueva variedad que se llama Gem. Esta es una variedad bastante prometedora para Colombia en general porque es una variedad que produce fruta de tamaño más grande, de una calidad extraordinaria, con una alta productividad. Próximamente vamos a hacer ya el evento de lanzamiento de Gem acá en Colombia. Primero estamos probando esta variedad en nuestros campos propios y a nivel de volumen de exportación venimos creciendo año a año, produciendo o procesando la fruta en Sonzón y en Guarne. Este año tenemos previsto exportar poco más de 600 contenedores de aguacate.